demanda Julio, mueve la camarita Oye, ey, ey, ey Oye, ey, 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 ey demanda a Igor González por 3.1 millón de dólares ¿Quién? ¿Cómo que el jefe me estaba hablando en el oído? El jefe tapaba el micrófono, no se escuchaba nada Ah, el jefe me estaba hablando en el oído de cosas porque es que se mete en la chimoteta Y la libertad de expresión Exacto, ¿dónde está la libertad de expresión? ¡Hablen, hablen! Él quiso agregar en la noticia que estaban grabando todo Y parece que se están dando un beso en la cámara Somos hermanos, ven para acá Somos hermanos Y mira cómo quedaste Oye, dale suave José, me tomé tu café Yo no me meto contigo Me tomé tu café, José Ya sabes, mi gusto y mi disgusto Mira lo que me agarró ¿Puedo darme nota? Por favor Te quedó rico el café La cantante Olga Tañón presentó una demanda contra Juan Igor González padre de su hija Gabriela Marí González por las causales de daños y perjuicios incumplimiento de contrato y difamación por la suma de 3.1 millones de dólares La demanda se radica tras una pugna pública de dimes y directes que inició hace unos meses cuando Billy Denizat cuando Billy Denizat, esposo de la cantante mostró su interés por adoptar a la adolescente de 16 años y ponerle su apellido y ponerle su apellido ¡Wow! ¡Wow! Impugna de por medio Al conocer la noticia el pelotero de Grandes Ligas se montó en cólera y comenzaron los ataques que desencadenaron en un pleito en corte luego que González pidió la patria potestad de su hija y que él había cedido a la madre de ahí viene la causa del incumplimiento de contrato que se refiere en la demanda ¡Qué feo!